¿Qué tal amigos? Soy Joni de la tienda Kilómetro Vertical Mirad qué día No se podrá ver bien Ya sabéis que la GoPro no coge, pero mirad, eh Todos los picos de Europa, todo despejado Bueno, 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 bueno Última semana antes de irnos a Desafío Urbión Y con muchas, muchas ganas de desafío Así que hoy es buen día Toca media tirada Así que haremos unos 20 kilómetros Esperemos sacar unos 20, 20 y pocos kilómetros Por ahí, más o menos Sobre todo para poner un poco las piernas a punto La última semana Porque justo, justo, justo Queda el siguiente domingo Será desafío Urbión Así que nada, venga, vamos a arrancar el autobús Nos vamos a por Juanma Y con Álvaro hemos quedado ya En sitio clásico ya En Co Aunque hemos acabado el reto Vamos a correr por ahí arriba Esta vez nos vamos a tomar la subida Con tranquilidad Para poder entrenar Más desahogadamente Bueno, ya estamos subiendo aquí El bosquecillo Vamos por aquí Hoy sí que podemos decir Que vamos de tranquila, eh Que hoy no hay Que hoy no hay prisa Ahora ¿Cómo estaba el aparcamiento? Seguía habiendo gente Sigue habiendo gente Y la gente quiere bajar el tiempo Vamos, hasta cuando se ha acabado el reto Reto permanente Petición en Chance ORG Y después me odiarás Y pasaremos al plan B Irme y no verte más Hoy lo hice sin querer Era improvisado Parece una forma de hablar Y si no me crees Llama a tu abogado Tampoco diré la verdad Soy fuego en tus manos Y estoy tiritando Bueno, yo ya llevo el reloj parado, eh Un clásico ¿Cuánto llevamos? Yo también lo llevo un rato parado Ahora casi 5 kilómetros tengo Bueno, ya estamos por aquí A media subida De la calzada romana Mirad quién nos hemos encontrado por aquí A ver, Johnny Saluda un poco, hombre Julián, flete, espabila Mensajitos, mensajitos Así que nada, vamos a ver si Seguimos un poco subiendo ¿Cómo vais, chicos? Bien, ¿no? Fresquitos Pues venga Vamos, que hace muy bueno hoy Grato el toral Territorio sopladete Mirad qué subidita, eh Y nada, vamos a seguir por aquí A ver si Si hoy no nos perdemos ¿Verdad, Juanma? ¿Os preparado, Moras? Hoy traigo barrita Ojos, eh Ojo, ojo Yo creo que ya estamos llegando a Sillauso Queda la bajada esta Mirad qué vistas, eh Ventenas de ibio Ahí está la cebo Toral Toral La verdad que, joder Estamos aquí metidos como en PAM Metad el monte Qué sitio más chulo, eh Venga, vamos a seguir A ver si recargamos agua allí en Sillauso Ya empieza a apretar calor Punto de investigación, eh Y desarrollo Esto, David Esto, David, le hubiera encantado, eh David le teníamos por ahí arriba Ya, eh Como molan los imas, eh Guapísimo Caminos de barro Cerrados Ahí, David Cómo se te echa en falta Para tirar para adelante Para abrir huella Este es guapo, guapo, eh Por aquí Vamos, chicos Álvaro ¿Sabes cómo se dice Álvaro en ruso? Álvaro 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 Qué sitio más guapo, eh, Juanma Mirad qué pozona, eh Aquí para meterse, eh Mucha bacteria Juanma cagalera Todos, todos o ninguno Todos o ninguno Siempre se dice que da igual lo que bebas Que te vas al bote entero Que con un trago ya caes, ¿no? No pasa nada No pasa nada Estamos hechos de beber en los charcos Uno que está hecho de meados Venga, Álvaro Yo me vivo ahí arriba Ya tiene huevos La presión de la cámara Todos, venga Todos comen Álvaro Álvaro Quiere llegar fino Si quieres llegar fino a Urbión Una buena destilación durante la semana Te hace llegar fino, eh Estamos en el bosque zuco Lo que andábamos buscando Vale, atravesada Hemos atravesado todos esos montes Bueno, desde aquí no se podrá ver La primera bajada Terrible O sea, es guapísimo Guapísimo Qué sitio más guapo De verdad, eh Sitio recomendable Lo que pasa es que está muy cerrado Por muchísimas zonas Hay que ir abriendo La verdad que por lo demás O sea, guapísimo A ver si cojo un poco el aire Que ahí ya tenemos la entrada al bosque Y ya bajaremos por aquí Que esto ya no lo conocemos Mirad la cabaña del tío Tom Para el descanso y avitoramiento A ver que estos vienen ya por aquí Álvaro ¿Qué tal? Guapo, eh Bien, joven No ha estado mal Guapo, ¿no? Ay, la cara de renegado La cara de renegado Ha protestado un poco Me acabo de sacar una araña De dentro de la playera Ya estamos, ya estamos Que mira Lo que se me ha ocurrido Mientras me andaba yo ahora Ya está Juan Mara Moras Que terminó en el vídeo hasta el final Porque en cuanto me ponga a editarle el lunes Hago el sorteo ¿De qué sorteo? Me queda la gorra y las mallas ¿Mallas o gorra? ¿Qué sorteo? Las mallas ¿Las mallas ya? Me quedan de sortear Igual la gorra, ¿no? Para dejarlo al final ya La última Es que en este vídeo Quiero sortear algo Del sorteo de los mil He sorteado el otro día la camiseta Que espero que cuando estés viendo el vídeo Ya la haya llegado a... ¿Cómo se llama? Unai Unai Espero que te haya llegado ya la cami De kilómetro vertical Falta en sortear las mallas HG Y la... Y la gorra de kilómetro vertical ¿Qué sorteamos? La gorra, ¿no? La gorra para dejarlo en plan alto Ya el último día Las tope de gama Las mallas de HG Pues venga Atentos todos al vídeo al final Que cuando llegue a la tienda Me ponga a editar Tiramos de... Dispopromo Se llama Promo easy O algo así Bueno, el programa de sorteos Le damos ahí Y os digo el... Mira, vamos a hacer una cosa Dejo el nombre del ganador Y ya sabéis Como siempre Que se ponga en contacto conmigo Así que decir Que ha visto el vídeo Pues nada, venga Vamos a seguir, ¿eh? ¡Tope! Estamos en la pista Ya hay ganas de beber agua Ya vamos vacíos todos, ¿eh? Así que vamos a pillar el abrevadero El del otro día El de la pájara de Juanma Vamos a pillar el abrevadero ese Y a recargarnos bien Que enseguida ya... Vale, sí, ya queda poco, ¿eh? Queda poco Llevamos unos 17 kilómetros por ahí ¿Qué llevamos? Igual, sí, 16 y medio 16 y medio Bien Perfecto Para los 20 que queríamos hacer Nos pasaremos un poco de 20 Pero bueno Sin mucho Y nada Es lo mejor luego Recovery Cervecita fresca ¡Oh, qué fresquito! Hemos llegado a la superfuente Ahí viene Juanma, ¿eh? Nada, apajarada, ¿eh? Bueno, ¿eh? Fuentita fresca Tampoco diré la verdad Soy fuego en tus manos Bueno, ya he llegado al coche Bueno, ya he llegado al coche Voy a coger, mirad, ¿eh? Muy serio Parece el parking del Carrefour Y cuando hemos llegado Porque no pude grabar Pero había más Todos estos huecos Estaban llenos Y eran las 9 de la mañana, ¿eh? Había una pila peña Bueno, a ver si me pego Una mini ducha ahí en la fuente Y a ver si llegan estos Porque ha apretado un poco la bajada A Álvaro le dolió un poquitín la espalda Y ha tirado con Juanma poco a poco Y me han dicho Tira, tú si quieres Y he ido apretando un poco Para pegarme el último estrujón Hasta Estorbió Ya sabéis lo que entreno yo en tres semanas Así que no sé cómo me lo voy a tomar esta semana De cara a Urbían Pero bueno Hoy de entreno he hecho, ¿eh? Me han salido más de 20 kilómetros Yo no lo sé A mí me marca 20 exactos Pero serán unos 22-23 kilómetros tranquilamente Lo que hemos hecho Porque como ando parando el reloj Se ve un desastre Y nada, ¿eh? Acordaros que ahora al final del vídeo Va el sorteo de la gorra Vamos a ver si llegan estos Y nos tomamos el habitudamiento guapo, ¿eh? La cervecita que no falte Ganar y no ganaremos Pero nos cuidamos ¡Uh! Esto es como se acaban los vídeos, ¿eh? Mirad, ¿eh? Por cómo nos cuidan, ¿eh? Por cómo nos cuidan aquí en Coya, ¿eh? Mirad, ¿eh? Ahí un poco de tortillita Pinchitos Jarra helada Que nos la tienen preparada Mirad, Álvaro, ¿eh? ¿Qué dice Juanma? ¿Qué tal la rutilla? Ya ha sufrido menos, ¿no? Sí, yo me lo hago Venía preparado ya Y bueno, ha llorado solo un poco Ahora ya con la cerveza se la ha pasado Es que ha habido sangre también ¿Qué te piensas? Sangre, sudor y lágrimas Así que nada, chicos Venga, vamos a despedir el vídeo Espero que os haya gustado Este entreno express Ya de cara a Urbión Que ahí nos vamos a ver todos En Urbión a tope Y nada Si me acabáis de conocer Darle ahí a suscribirse Poner en los comentarios Poner lo que quieras Like Bueno, ya estamos Te mato, Johnny Te mato, Johnny Te mato, Johnny Y no es que te quiera decir Hoy quiéreme Así Aguante pronto Y que tú te rías de mí Tú arcabén el vídeo Y que tú te rías de mí